MENDOZA Si se te rompió el diente, tranquilo McVein Pues Vanessa Arias, nuestra odontóloga periodoncista de cabecera Tiene la solución para ti en Dental House Ahora en el CCNU Amigos y amigas, ser figureti Gracias a mi mamá, a mi papá, a mi tía Piedad, a mis amigos de mi barrio ¿Quién no conoce a Juan Zapata? Es policía en servicio pasivo Ingeniero especializado en temas viales Y fue el mimado de los medios de comunicación por allá en la década del 2010 No me toques, soy famosa Cómo olvidar su campaña de corazones azules Pintados en las vías Soy fabuloso, ya lo sé, soy fabuloso, ya lo sé Dicen las malas lenguas que es tanta la fama que tiene Juan Zapata Que si no le reconoces, se enoja Vas a sacar la puta, dijo Hasta en Gamavision se lució como rockstar en realities Lo vimos en Héroes Verdaderos El único chapa aquí soy yo Y en Cantando por un Sueño Háganle un documental de una vez Y si se le puede culpar a alguien por la fama de Zapata Es a Bernardo Abad Ex-presentador de Teleamazonas Y hoy, concejal de Quito Mejores amigos, mejores saludos por siempre Todo esto y más en el segmento de la comunidad Luego de la fama llegaron los cargos Hasta hace una semana Zapata era el duro del EQ911 Porque se pegó la DJ evolucionada Y fue nombrado como ministro del interior Tras la salida de Patricio Carrillo Háganle un documental de una vez Pero como un hombre logra escalar tanto ¿De dónde salió este señor? ¿Zapata tiene amigos de la ultraderecha? Bienvenidos a un programa titulado El Eterno Capi Zapata Según la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación O Cenecit para los panas Juan Zapata es ingeniero en tránsito y transporte Por la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile Además, según la página web del EQ911 Zapata se especializó en seguridad pública y privada Genio, millonario, playboy, filántropo Todo esto estudió mientras era parte de la Policía Nacional Institución en la que estuvo entre 1989 y el 2013 Llegó a ser Teniente Coronel de Policía de Estado Mayor Pero todo el mundo lo conoce como el Capi ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Pero los títulos no importan cuando tienes el poder De los medios de comunicación En el 2004 fue el duro del Departamento de Señalización Vial Y empezó la campaña de Corazones Azules Esta campaña tuvo tanto el apoyo de Abad Que años después Zapata se lo llevaría a trabajar en el municipio de Quito Devolviéndole el favor Es cuando él necesitó de mi mano Yo le llevé al municipio Porque la vida es esa Quien le da la mano Después puede recibir esa otra mano Entonces le dije Bernardo Véngase a trabajar conmigo ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Por qué Zapata podía contratar gente a dedo Y para pagar favores dentro del municipio de Quito? Porque desde el 2013 hasta los primeros meses del 2019 Él fue Secretario General de Seguridad Y Gestión de Siniestros del Municipio Durante la Alcaldía de Mauricio Rodas ¡Momentos! ¡Ese es por su reclusión maravillosa! ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! ¡Los voy a matar a todos! Sí, un funcionario público Dándole cargo a los amigos Todo esto y más en el segmento de la comunidad Durante su gestión Los temas más polémicos que tuvo que tratar Fueron la represión a los trabajadores autónomos Y la denuncia hacia las personas que grafitearon el metro Responder a usted, señor Juan Zapata Por utilizar políticamente este caso Afectó a las familias Afectó al hip hop Pero le damos gracias Porque por este caso estamos unidos ahora El único chapo aquí soy yo Zapata De policía A político Juan Zapata buscó llegar a la política en el 2019 Cuando se lanzó como candidato para la prefectura de Pichincha Sí, sabemos que perdió Hasta ese momento el multiverso de Zapata Ya era grande Tuvimos a Juan Zapata policía A Juan Zapata cantante A Juan Zapata de héroes verdaderos A Juan Zapata de teleamazonas A Juan Zapata como burócrata de rodas Háganle un documental de una vez Y en el 2019 A Juan Zapata político En este año la izquierda democrática fue quien auspició su candidatura Y Zapata tuvo el apoyo de movimientos como Míos 113 Movimiento que tuvo candidatos relacionados a un grupo tridalista En pocas palabras de gente que suele saludar así Aunque ellos digan que no son seguidores de El Capi Zapata sabía que le apoyaba gente que saluda así Pues nunca se pronunció sobre el tema Pero parece que sí se conocían Es el representante del maligno en la tierra Y no sabemos si Zapata saluda así El único chapo aquí soy yo Finalmente el Capi perdió contra Paola Pavón Y dijo que fue fraude electoral Aunque varios analistas afirman que él perdió por estar relacionado con personas Que saludan así Aún así el Capi Zapata es el hombre más suertudo del mundo Está arriba de los ecuatorianos promedio Porque él nunca ha sentido lo que es el desempleo No lo crea pero tampoco lo niegue Investíguelo Investíguelo El 22 de mayo del 2019 Juanito asumió la dirección del Servicio Integrado de Seguridad O EQ911 Durante el gobierno de Lenín Moreno ¡Despierta basura humana! Luego fue presidente del COE nacional En los momentos más críticos de la pandemia Y en este cargo se llenó de críticas ¿Cómo es posible que no me quieran? Ahora Zapata deja el EQ911 para irse al Ministerio del Interior Aumentando el multiverso de Juan Zapata Ahora tenemos un Zapata ministro Háganle un documental de una vez Desde BN Periodismo nos resta decir que Los retos que tiene el Ministerio del Interior son dos Encontrar a Cáceres del supuesto asesino de María Belén Bernal Y generar estrategias para mejorar la seguridad Y reducir los índices de violencia Y obviamente trabajar con el tema del narcotráfico Veamos si Zapata deja de socapar a una institución Que vive en crisis ¿Acaso logrará cambiar el enfoque de la Policía Nacional Y del Ministerio del Interior? ¿Crees que Juan Zapata esté a la talla del cargo? Deja tu respuesta en los comentarios Y gracias a Vanessa Arias Nuestra odontóloga periodoncista de cabecera Ahora en el CCNU Si dices que vas de parte de BN Periodismo Obtendrás un 20% de descuento En todos sus servicios Te digo que trabajo en el programa de BN Periodismo Mira los créditos Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Siempre estaré a tu lado Nunca te abandonaré Porque así Los amigos son Porque así Los amigos son Porque así Los amigos son Ahí está mi nombre Miren Bart Simpson Señoras y señores Muchas gracias Que te lleve el diablo ¡Gracias! ¡Gracias!